Complementaremos nuestra discusión con el ejemplo del diseño del amplificador fuente común integrado en este caso es una versión conceptual porque la fuente de corriente se aplica hacia el drenaje del transistor que actúa como amplificador fuente común en este caso m1 la fuente de corriente propiamente dicha es un repetidor de corriente construido en base a m3 y m2 la resistencia rb se ha seleccionado el propósito de brindarnos una corriente adecuada para nuestro funcionamiento vamos a lanzar ahí está esto ya lo habíamos visto en la clase anterior pues la dejan la ganancia en la banda media es un poco menor a 50 pero un poco mayor a 40 40 sería 32 decibelios y el ancho de banda se extiende unas varios en unos pocos centenares de kilohertz aquí está casi entre 500 y 600 kilohertz pero bueno lo que queríamos ver es el diseño pegamos la corriente hemos puesto una corriente de 800 microamperios y si las cosas se han hecho bien aquí aparece una corriente aproximadamente del mismo valor m1 por m1 circula la corriente que intenta establecer m2 quien está copiando la corriente de m3 ya para ayudarle en este propósito a m1 colocamos aquí un voltaje que corresponde digamos al valor necesario de bgs para que circule esta corriente de drenaje en m1 esa es la explicación necesitamos este valor de fuente para no usar capacitancias de acoplamiento aunque hay que decir verdad que el amplificador integrado propiamente dicho es m1 m2 y m3 estaríamos no sería un pecado tan grande poner un condensador aquí porque el generador de señales está fuera del amplificador pero bueno hemos querido ser estricto aquí podemos ver bgs 2.58 por eso pusimos esto a cabrón nosotros ya que tenemos la oportunidad de tener un simulador tan amigable como ltspice o ltspice en inglés hay que usarlo digamos aprovechando todas las potencialidades que tiene y complementar nuestro entendimiento del funcionamiento de estos circuitos mediante el análisis mediante el análisis entonces veamos que más hay aquí verdad bueno desde el punto de vista práctico este circuito lo podríamos armar en el laboratorio ya que el 4007 el circuito integrado 4007 de la familia y si mos o se mos como nosotros lo pronunciamos trae 3 p mos y 3 n mos que no se pueden usar tan arbitrariamente verdad porque digamos bien en 3 pares n mos p mos con las compuertas unidas verdad es decir que m2 y m3 no pueden ser el p mos que viene acoplado con m1 entonces hay que ocupar los otros dos y para propósitos prácticos ya quedó ya usado todo el transistor verdad a menos que le hagamos un uso a los otros dos n mos pero sus compuertas están unidas con las compuertas de estos dos entonces ya no son tan útiles digamos en este circuito bueno la ganancia pues la ya la habíamos discutido en la banda media verdad y digamos la respuesta en frecuencia en este caso el condensador que determina la constante de tiempo es este verdad digamos digamos que en la entrada no hace nada porque no hemos puesto ninguna resistencia del generador para ser estrictos tendríamos que poner aquí una resistencia aunque sea pequeña y vamos a vamos a agregar una resistencia aquí verdad para ver que pasa se creara y ponemos un nombre adecuado red de señal y ya habíamos dicho 50 ohm perdón veremos el efecto que esto tiene en nuestro circuito veamos en mayor detalle esto bueno la ganancia la ganancia sigue igual y 30db está más o menos en el mismo sitio vean que no influyó mucho verdad no influyó mucho porque la resistencia de la generadora es muy pequeña en cambio el condensador miller a la salida ve la resistencia paralelo de m1 y m2 en pequeñas señales entonces aparentemente esa constante de tiempo es la más determinante para la respuesta en frecuencia de este circuito vamos a ver ahora el nuestro amplificador fuente común del ciclo pasado verdad pero que también ya presentamos en la clase pasado aquí está nuestro amplificador fuente común discreto y lo vamos a vamos a correr la simulación para utilizar lo que hace obviamente la ganancia es un poco menor en la banda media ya lo habíamos comentado en la clase es aproximadamente de 5 la ganancia y aquí podemos ver pues una región de baja frecuencia y una región de alta frecuencia además ahora podemos ver que también diseñamos el circuito vean 2.97 es decir un quinto de la alimentación con 15 voltios de alimentación y 9.17 voltios el valor de diseño son 9 ahí está bien verdad la corriente 583 microamperios diseñamos para 600 y aquí la tensión es de 5.7 ya habíamos dicho así intuitivamente en la clase pasada que esto podía estar en la entre 5.5 y 5.7 pero lo dijimos a ojo bueno con este ya hemos diseñado en el laboratorio también ya habíamos explicado que estos dos condensadores los hemos colocado debido a que la capacitancia interna pues del 4007 es muy pequeña en este caso la del modelo pues ya luego tendríamos que ver qué tanto se ajuste el modelo a un circuito físicamente y en este caso la ganancia no es muy grande la ganancia no es muy grande y el efecto miller seguramente que es menos pronunciado que en el en la versión integrada de este amplificador un poco para explorar esa esa probabilidad pero primero veamos f h verdad debe estar por acá unos 3 decibelios abajo de la ganancia en la banda media porque aquí la ganancia son 14 y algo entonces digamos que estamos por aquí entre 500 y 600 kHz vamos a ver qué tan determinante es el efecto early un poco para probar eso vamos a quitar este condensador verdad ya estamos y ahora probamos de nuevo a ver qué es lo que hace el circuito y por supuesto estoy aproximado 15. 14.6 aproximadamente entonces vamos a ver donde sea 12.6 por aquí vean no ha cambiado mayormente la frecuencia entonces quiere decir que el efecto de ese condensador que quitamos no es tan determinante ya que hay ganancia es el efecto miller que domina acá verdad y bueno y aquí la resistencia que se va a ver desde el miller que pongamos acá vean en este paralelo en paralelo con 5k que es algo grande si el generador de señal fuera el de la escuela esta resistencia valdría 50 ohmios y ahora las cosas serían diferentes vean entonces ahora la respuesta en frecuencia mejoró esto debería parecer a lo que vemos en el laboratorio por supuesto que no conocemos el cgd que tiene adentro este transistor entonces es importante medir la capacitancia bueno tener una forma de medirlo en este caso nosotros pues hemos establecido arbitrariamente este valor de cgd no está tan disparado verdad pero no estamos seguros si corresponde a lo que tiene adentro bueno que más podemos decir pero me parece que es todo esto complementa la discusión de la clase del día lunes y el laboratorio 1 que ustedes están haciendo esta semana pues tendría una continuación eh abordando obviamente les voy a elaborar un documento verdad abordando pues eh todos los aspectos prácticos de las clases de esta semana muy bien eso es todo 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 este sobre